¿Qué vas a hacer ahora? Ya tengo el máximo poder en mis manos Creo que ya es hora de pelear en serio Y prepararnos para la batalla final ¡Maldito insecto! ¡No puedes vencerme! ¡Soy Psycho! ¡El guerrero más poderoso del universo! ¡Abuelito! Vaya, al parecer una mocosa quiere No te preocupes ¡Pan! Vaya basura insignificante No era más que una simple mocosa Pero bueno Ahora, tú serás el siguiente ¡Gracias! 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 ¿Cómo aumentó tanto su poder? Nunca te derrotaré Vas a pagar con lo que le hiciste a Pan ¡Eres un miserable! Nunca te derrotaré Basta de juegos Ahora es mi turno No eres tan fuerte como crees ¿Qué está pasando? Bien, creo que es hora de revelar mi transformación ¡Pero qué dije! Creo que es hora de mandar refuerzos. Bien, acabemos con esto de una vez. Hijo... ¡Maldito! ¡Aquí! 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 ¡Bardok! ¡Ahora tú serás la siguiente! ¡Aquí! 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 ¡Ahora sí! ¡Estoy muy enojado por lo que hiciste! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué vas a hacer ahora? Ya tengo el máximo poder en mis manos Creo que ya es hora de pelear en serio Y prepararnos para la batalla final Acabaré tu resistencia de una vez Discúlpame Pero no te entrometas ¡Soscríbete! ¡ ANY ¿Me entiendes? Tú nunca me podrás ganar La diferencia de nuestros poderes es muy grande ¿Por qué no te resignas de una vez? ¿Eso crees? ¡Ca-me! ¡Ca-me! Con esto morirás ¡Ca-me! ¡A-me! 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 El poderoso, pero creo que lo subestimé. Ahora acabará con todo. No, no eres nadie para imponer tu autoridad. Esto no se va a quedar así, ¿oíste? ¡Oh, no eres nadie para imponer tu autoridad! La justicia no se servirá sola. Supongo que ahora es mi responsabilidad Haremos como moscas Parece que me tocará entregar el mensaje Tipos malos No debemos resignarnos tan fuerte Así que entiende que el deber que tengo ahora Es acabarte con mis propias manos ¡Prepárate a morir! ¡Infeliz! ¿Con esto no me derrotarás? ¡No! 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 ¡Infeliz! ¡No! ¡Infeliz! ¡Infeliz! ¡Me daré por vencido! Es un honor luchar a su lado. Tiempo de ganarnos nuestro lugar. Te advierto que esta vez soy un poco más fuerte. Creo que el saque no está mal. ¡Me daré por vencido! 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 ¡Tú nunca me podrás ganar! ¿Quieres seguir peleando? Te recomiendo que mejor regreses a tu planeta mientras estás en ventaja. Para mi suerte todavía tengo uno que otro haz bajo la mano. ¡Claro! Solo falta que yo te deje ganar. Que tus golpes me están haciendo cosquillas en el cuerpo. A ti te eliminaría gratis. ¡Tú nunca me podrás ganar! ¡Tú nunca me podrás ganar! No, Thor. No me agrada regresar aquí. Tomen su merecido. Muy bien, prepárate. Me faltó a alguien. ¿Alguien más? Se lo tenía bien merecido. ¡Victoria total! ¡No! 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 Ahora entiendo lo fuerte que eres ¡Así que te mostraré mi arma secreta! Pues parece que han dejado huir lo más importante de esta investigación ¡Ya perdieron la pelea! Te advierto que esta vez soy un poco más fuerte Necesito hacer una inspección más cercana ¿Qué vas a hacer ahora? Ya tengo el máximo poder en mis manos Creo que ya es hora de pelear en serio Y prepararnos para la batalla final Sus codos me parecen océanos Ya no puedo soportar tu presencia ni un minuto más ¡Ahora pelearé sin remordimientos! ¡¿Qué esperas?! ¡Ahora! 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 ¡Ahhh! 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 ¿Te entiende? ¡Tú nunca me podrás ganar! ¡La diferencia de nuestros poderes es muy grande! ¡¿Por qué no te resignas de una vez?! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, un maravilloso dolor! ¿Cómo serán mis remordimientos? La muerte con sangre entra. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡No! No olvidaré la canción. Esta historia no ha terminado. ¡Enfrenta el viento! ¡Eres una alimaña que no pudo proteger su orgullo! ¡No puedo perder contra alguien como tú! ¡La libertad se gana! ¡Pelea! No creo que algo tan insignificante te detenga. ¡Las reglas se hicieron para romperse! ¡Tus reglas serán las primeras en romperse! ¡Pastardo! ¡Era de supergarse! ¡Su estrategia de combate es muy obvia! ¡No seré domado! ¡No me subestime! ¡No me subestime! ¡No me subestime! Como el rayo surmiso. Ven hacia la oscuridad. ¡Ya deja de decir esas patrañas! ¡Porque ahora es mi turno de atacar! ¡La furia destruye todo en su camino! ¿Qué dijiste? ¡No creas que por haberme golpeado puedes lucirte! ¡Sala a pelear, maldito impostor! ¡Es hora de dar una buena lección! ¡No! 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 ¡Gracias! Tu voluntad flaquea. Dolor. ¡Caos! Y eso es todo amigos. Espero que les haya gustado la animación. Ahora sí. Sin más dilaciones. Nos vamos directo a la sección de los saludos. Y ya saben. Si quieren sus saludos. Tienen que dejarlo aquí abajo. En la cajita de comentarios. De esa manera. Todos podremos participar. Todos muchachos. Ahora sí. Empezamos la sección de los saludos. Con Black Destructor de Almas. El cual nos dice. Es un poco vado. Ok. Muchas gracias. Vámonos con Luis Pérez. Saludos especiales para Luis Pérez. En la cajita de comentarios. De esa manera. Todas sus teorías. Podrán participar. Ahora sí. Sin más dilaciones. Nos vamos directo. A las teorías. E hipótesis de fans. Y ya saben muchachos. Si quieren participar. En esta sección. Lo único que tienen que hacer. Es dejar su comentario. Con su teoría. Y su hipótesis. Sobre el video. Y la animación. Aquí abajito. En la cajita de comentarios. De esa manera. Todos podremos participar. Todos muchachos. Ahora sí. Sin más dilaciones. Nos vamos directo. A las teorías. E hipótesis de fans. Antes de irnos. Con las hipótesis. Y avances. Lo primero. Que tenemos que hacer. Es irnos. A la parte final. De lo ocurrido. En el capítulo anterior. Comencemos. Y de esta forma. Vemos muchachos. Como finalmente. Todo termina. Con el gran Daruma. A punto. De enfrentar a Geras. El cual. El cual. Es un enviado. De Rey. También. Muchachos. Nos hemos enterado. Que en este capítulo. Rey. Es un experimento. Con la sangre de Nakai. El cual. Aparentemente. Estaba abandonado. Mucho tiempo. Hasta. Ya lo habían dado. Por muerto. Sin embargo. Rey. Es prácticamente. Como si fuera. Un hijo de Nakai. Es por eso. Que tenía. Un gran talento. Y era. Bastante. Prodigioso. Y también. Muchachos. Hemos logrado. Ver. Como Leviatán. Sale de la habitación. De entrenamiento. De esta forma. Devota. A un. Cultivador. De. Pagoda. Etapa 2. Lo cual. Es algo. Bastante. Impresionante. Y de esta forma. Vemos. Como Leviatán. Ha. Aumentado. Su poder. De una forma. Impresionante. Ok. Muchachos. Luego de eso. También. Nos pasan con Nakai. El cual. Aparentemente. Está. Bastante. Obsesionado. Con la idea. De que los ancestros. Del clan Yasei. Quieran atacar. A su hijo. Quieran. Atacar. Al gran Daruma. Obviamente. Nakai. No lo va a permitir. Aún así. Está bastante atento. A los movimientos. De los ancestros. Del clan Yasei. Si es que. Se les ocurre. Hacer cualquier cosa. Le damos saludos a todos muchachos. A todos. A toditos. Y ahora si. Sin más relaciones. Ya me despido. Ya saben. Denle like. Suscríbanse. Y activen la campanita. Para seguir traiendo más contenido de este tipo. Desde aquí. Bellito 25. Les envía. Un fuerte abrazo a la distancia. Para todos ustedes. Y adiós. Los quiero. Bye. Un contigo a la distancia. ца. Un contigo aia. Que tal pisadre? Un contigo con ab bossa. Un contigo. Accesitas con dés reconstru ま Есть subtrato.